saludos compañeros y compañeras mi nombre es fernando de 3 de ilusión en la parte 4 de la lámpara de aladín o del curso del especial aladín vamos a intentar ver lo que se está haciendo aquí aquí estoy haciendo una escena para colocar esa lámpara lo primero que hago es generar una escalinata central donde voy a poner la lámpara lo segundo que voy a hacer un plano y lo subdivido de alguna manera para hacer los caminos que lleguen hacia esa escalinata ahí empiezo a hacer unos loops de soporte o loops para generar esas alturas y generar esa ese pasillo lo refuerzo con geometría para poder hacer así las formas correctas y voy dándole loops de soporte a las esquinas para que tengan más definición aquí lo colocó loops de soporte para las formas y bueno se va quedando de esta manera le doy un poco de curva hacia abajo para que tenga una cuestilla hacia arriba para que se vea un poco en esa dimensión y de la sensación de que hay un poco de cuesta y aquí empiezo a trabajar lo que es las mallas importante para no ocupar tanta geometría porque en este caso ocupaba bastante y no quería que el ordenador se me petara porque estaba bastante lleno de texturas y demás no esta escena y buscamos las técnicas que ya hemos aprendido para lo que es las mallas para limpieza de mallas importante sobre todo en este par en esta parte donde tenía muchísima geometría no seguimos limpiando lo que es la malla y buscando la manera de ahorrar pues lo máximo no que el central lo podría haber quitado haber limpiado o borrado el centro como las calinatas va ahí encima podría haber borrado también el centro y hubiese ahorrado geometría pero bueno fue una forma que se me ocurrió en ese momento pero si es cada cierto tiempo hay que o trabajar las mallas a medida que vamos trabajando las mallas que las vamos haciendo perfectamente limpias o cada cierto tiempo parar de modelar y limpiar mallas bueno pues ahí ya tengo ya las calinatas central y voy colocando los loops de soportes para darle más forma a los pasillos aquí posiciono la cámara para ver las dimensiones de los objetos es decir ya coloco la cámara como aproximadamente quiero la escena y empiezo a trabajar lo que es las escalas de los objetos para que sean lo más realistas posibles no uno con otro es importante realizar una escena completa cuanto más completa mejor porque así podemos hacerle una animación de cámara pues mucho más libre no en cuanto si hacemos cosas que no son correctas pues la cámara está más limitada en este caso usé una array que al final desistí de la array e hice una escalera que no se verá aquí pero al final hice una escalinata y empiezo a crear unas columnas las columnas las cree con poca densidad para que no me ocupara mucho espacio lo que es el no me ocupara mucho espacio en el disco duro una escena no se trabaja en un día en este caso solo usé un día y que va no no es una manera de hacer las cosas no no sería la manera correcta de hacer una escena no lo hice para el vídeo para hacer una presentación de esta de este curso y demás pero si fuera a dar un consejo no sería la manera correcta de hacer una escena hay que hacerla correctamente con detalles donde lo lleve donde no lo lleve pues no ponerle posicionar las cámaras importante donde queremos hacer los vídeos y posicionar las cámaras para darle detalle a las zonas que las cámaras van a enfocar en su movimiento y pues poner menos geometría en las partes que no que en la cámara no va a enfocar no directamente de hecho estoy trabajando en una escena y bueno y ya llevo ya entre que si saco tiempo de los vídeos y demás pues llevo casi un mes con esa escena y tampoco es una escena que sea tan compleja pero pero lleva su trabajo no y claro hay que cuidar todos los aspectos no sólo es las formas como en este caso no que le puse más detalle a las columnas porque creía que estaba muy liso no he vuelto a hacer copias de la misma modificación para que todas las columnas sean iguales para darle algo de detalle a la escena no bueno aquí he visto la perspectiva de la cámara que es lo que va a proyectar la cámara para empezar a trabajar lo que es la las formas siguientes no después yo lo que hago es generó el entorno le hago las paredes le hago el fondo y demás que no están grabados pero en los tengo los hice no de darle enseñar la escena como quedó un poco no pues usé también estas formas para hacer una una fuente para darle un poquito más no se van a ver muy claramente pero así le daba un poco más de realismo a la escena un poco más de forma cuando tú haces le añades objetos a la escena haces que tu escena tenga sea más rica no en este aspecto entonces es una manera de enriquecer el la escena no una escena trabajada muy rápidamente si queremos hacer algo muy un render de una foto y demás está correctamente pero si fuera más hacer un vídeo como lo que he hecho yo hay que cuidar hay que cuidar más las formas porque el vídeo al moverse va a enfocar ciertas partes de la escena que debían de tener más más definición en mi opinión las columnas deberían de haber tenido mucha más definición haber tenido más formas y hubiese sido una escena un poco más realista no pero bueno el tiempo tampoco me ayudaba bueno ahí tengo la escena casi ya terminada después añado la escalinata que les comenté ahora se la veremos y hice unos armamentos con el crita como habíamos visto en este mismo curso en el suelo para que hiciera unas formas no el suelo lo que es la pintura del suelo vamos a generar una textura de piedra para ello lo que vamos a hacer primero es shift a color mixer gb y lo vamos a conectar en base color del príncipe con esto vamos a conseguir que nuestro textura tenga el color que nosotros deseemos lo siguiente que vamos a conectar es shift a en converter mat un nodo de matemáticas y lo vamos a conectar el factor con ello ha conseguido tener un mezclador de colores y un mezclador de textura shift a vamos a añadir un nodo de noise shift a texture noise para tener máximo control el noise le vamos a conectar en medio lo que es vean que la intensidad no es la adecuada pues con shift a le voy a añadir un converter color ram con ello con valores 0 y 1 es blanco y negro puedo controlar la textura y la intensidad fíjese la el control que puedo tener sobre este noise en concreto no lo siguiente que voy a hacer es generar otro otra textura aquí abajo para que se me mezcle con esta shift a texture y me voy a bornois texture duplico el color ram para seguir teniendo control sobre el bornois que he creado y lo conecto de esta manera bien ya me va dando estas estas aristas que vemos aquí no vamos a controlar un poquito esto vamos a trabajar un poco el tema aquí tenemos 5.000 2.000 y 0 está correcto y aquí vamos a ponerle 6.500 6.500 para que me genere este tipo de rotura no de la piedra ya lo tenemos en añadir y lo tenemos en mix para mezclarlo lo siguiente que vamos a hacer vamos ahora a intentar generar en la profundidad de dicha textura vale pues shift a vamos a salir de aquí vale con dos a deselecciono todo shift a me voy a donde pone vector y le digo bump antes de conectarlo voy a seguir conectando bueno lo vamos a conectar ya una vez que estamos aquí queremos generar ya le hemos puesto un bump lo siguiente es ponerle un color ram vale una vez puesto el color ram vamos a ponerle un nodo matemáticas para mezclar por ejemplo el de añadir ya se lo vamos modificando y en shift a vamos a colocarle un texture noise y vamos a colocarle un texture el boronoid vamos a mezclarlo bien esto es lo que nos está haciendo ahora vamos a ponerle un color ram para ello hay que mezclarlo y lo se lo vamos a colocar ahí lo tenemos el color ram vale necesitaría poner un color ram cada uno shift a uno aquí y con control de pongo otro aquí y voy trabajando lo a ver si se carga vale aquí vamos a ponerle un noise de 100 vamos a ponerle el closet vamos a ponerle manhattan son cuadrados a ver si queda bien bajarlo a uno vale que los tengo vamos a dar un poco más de profundidad exacto y ahora vamos a mezclarlo para que también tenga profundidad esto con otro noise shift a con texture noise vamos a ponerle aquí 80 shift a vamos a ponerle un vector de matemáticas convertirlo de matemáticas vamos a unirlo vamos a ver que nos hace bien se va comportando mejor y aquí vamos a darle multiplicar vale ahora vamos a invertirlo aquí bien para que se nos quede a ver de esta manera correctamente y vamos a ir trabajando esto cala de esto a ver vamos a ponerle uno ve que hace uno no me gusta 50 50 parece que está mejor bien y aquí vamos a dejarlo así vamos a ver cómo se comporta con nuestro entorno perfecto fíjese la textura que nos está dando ya a nuestro entorno voy a separarlo un poco para verlo para que vean cómo se queda cero y así lo tenemos en principio si lo tenemos creo que una textura regulable incluso si quisiéramos regular cualquier cosilla de la textura la podemos regular desde aquí se imagínese yo puedo darle intensidad o incluso volumen vean cómo va cambiando a razón de lo que yo busque en cualquier escena no esto lo bueno que tiene es que me puedo adaptar a la escena a las luces y a todo lo que tengo alrededor no entonces viene bien poder trabajar esto no podemos tener menos intensidad incluso vale una cosa así para que se vea menos y fíjense cómo es más realista más de piedra y hemos conseguido con unos cuantos nodos poquitos nodos hemos conseguido esta textura no bueno lo siguiente ponerle al fondo yo presionó el 0 y yo le he puesto aquí para que lo vean en objeto me voy a a lo que es el mundo de world y en el mundo le he puesto tiene el fondo negro con shift a vamos a shader y en principio el volumen me añado el principio volumen que es este que es para darle esa textura de volumétrica no que tenemos aquí en el mundo no para que se refleje las luces y se vean como el polvo ese que le refleja lo que sí voy a cambiar es ahora que no veo muy realista es el fresnel de este objeto me voy otra vez al objeto que habíamos hecho en su día y aquí en fresnel vamos a intentar trabajar trabajarlo un poco no bajarlo a ver este no 9 8 10 si vamos a darle esta textura para que quede mejor no creo que queda mejor a la hora de verlo no vamos a quitarle los overlays fíjense como me da ya una textura de polvo y demás no qué potencia tenemos aquí bueno pues una vez que tenemos esto ya creado la volumétrica las cámaras las he animado para poder hacer la escena no voy a seguir haciendo los renders de las escenas habéis visto que he hecho y para que vean la escena un poco como la he generado y bueno ya esto lo había repasado hemos hecho este tipo de cosas para poder ver el fondo y así puedo hacer cualquier movimiento de cámara siempre es bueno hacer un hice un pequeño escenario para poder poner varias cámaras y que se pueda rodar y he generado pues una escena simple no me ha dado tiempo para hacer una escena más compleja pero pero bueno espero que el curso les haya gustado ha sido cuatro cursos bastante interesante y bueno creo que el próximo martes vamos a venir cargados de nuevas cosas y nuevas intenciones y nos vemos el próximo martes y 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